Hay que considerar que antes de ser un fotógrafo en ese entonces yo era un muchacho de veintitantos años, abierto a la realidad, preocupado por la realidad, por los acontecimientos, siguiendo paso a paso lo que pasaba en Sierra Maestra, indignado por las tiranías que padecía América Latina. El punto de vista seguía siendo unánime y controlado, así se tratara de hechos violentos que conmocionaban al país. Prensa vendida, prensa vendida, fue durante los años siguientes. Y aún hasta hace poco, antes de ser minimizada por las cámaras televisivas, la consigna popular con la que se recibía a reporteros y fotógrafos en actos conflictivos, y tenían razón. En aquellas batallas campales de 1957, 58 y 59, la prensa fue unánime una vez más. Los agitadores eran comunistas, y las fotografías con sus adecuados pies de grabado así lo demostraban. Los fotógrafos de mi época trabajaban desde lejos. Estaban del lado de los golpeadores, estaban del lado del Estado, operaban junto a los guaruras, junto a la policía. Hubo un momento en que en la Ciudad de México, por primera vez en su historia, en pleno centro de la ciudad, alrededor del Caballito, en la avenida Juárez y Bucarelli, se enfrentaban dos grupos, el grupo de los disidentes y por otro lado las fuerzas represivas. Y de un lado estaban los fotógrafos del orden, estaban los fotógrafos del establishment. Nos miramos fijamente desde que nos vimos de lejos. Yo aminoré el paso, y él no se movió del petril de piedra donde estaba recargado. Éramos como dos matones del viejo oeste, calculando la distancia y el momento exacto para sacar la colt. No me quitó la mirada, ni descruzó las piernas o movió el cigarro que sostenía en la mano. Su serenidad me intimidó. Desde el primer momento supe que tenía que disparar rápido. Y también él lo supo. Así que me le fui acercando mientras desenfundaba. Y él permanecía impertérrito, con una leve sonrisa que podría ser irónica o amable. Pero ya más de cerca me pareció inmensamente triste. Como de quien sabe que todo es irremediable y ya nada se puede esperar de la vida. Como una revelación, cuando murió el Che, entendí que mi fotografía estaba fuera de tiempo y de lugar, y paulatinamente la abandoné. Me enfilé hacia otros quehaceres, y de la fotografía que tanto quise, me quedó la soledad de la cámara sola, y un archivo que es el testimonio de mí mismo, a la sombra de los demás. ¡Gracias!